Es un orgullo para nosotros contar con elementos valientes, disciplinados, profesionales, que anteponen su vida para defender la vida de los escovedentes. Sus actos heroicos manifiestan que nuestra corporación es una corporación con elementos capaces. Debe de brindarle esa confianza, debe de brindarle esa seguridad y esa certeza de que está protegido. Secretaría de Seguridad Ciudadana. Legalidad, protagonismo, honrares, eficiencia y respeto a los derechos humanos. Gracias.